La familia del actor William Levy vivió unos días muy difíciles, los cuales los llevaron hasta el hospital. El hijo mayor de William Levy y Elizabeth Gutiérrez tuvo que ser intervenido quirúrgicamente a sus tan solo 14 años de edad. Varios medios de comunicación aseguran que Christopher Levy tuvo que ser llevado al nosocomio en helicóptero. En definitiva, William Levy pasó un fin de semana muy complicado. De acuerdo con información publicada en las redes sociales del Gordo y la Flaca, Christopher Levy, el hijo mayor de 14 años, tuvo un gran percance y tuvo que ser intervenido de manera inmediata. A través de su cuenta de Instagram, el Gordo y la Flaca escribieron, pronta recuperación para Christopher Levy, hijo de Elizabeth Gutiérrez y William Levy. Él tuvo un percance al volcarse en un carrito de golf y tuvo que ser intervenido. Christopher Levy es el hijo mayor de dos que tiene el actor. El protagonista de su ortilegio también es padre de Kaylee, de tan solo 10 años de edad. Se dice que los hechos ocurrieron este domingo 4 de octubre en Weston, Florida. Otros medios de comunicación y fuentes de información señalan que el joven fue llevado hasta el hospital en helicóptero. El comunicador Orlando Segura afirmó a través de su cuenta de Instagram que el hijo de William Levy fue transportado en helicóptero al hospital, asegurando que había salido completamente bien de la intervención a la cual fue sometido. Hasta este momento no se han dado detalles acerca de esta intervención y de hecho ni Elizabeth Gutiérrez ni William Levy han mencionado algo al respecto en sus redes sociales. No ha salido ni a desmentir este comunicado ni a confirmarlo. Y de ser cierto, tampoco han mencionado cómo está su hijo. Christopher Levy tiene su propio perfil de Instagram y tampoco existe ninguna publicación al respecto. La última publicación que el joven hizo fue del pasado 30 de agosto y es una fotografía en donde aparece jugando béisbol. Por otra parte y a través de una nueva emisión del programa El Gordo y la Flaca, Lili Estefan y Raúl de Molina aseguraron también que Christopher Levy había salido completamente bien de la intervención y que ya se estaba recuperando. En el programa Raúl de Molina mencionó, todo indica que la intervención fue exitosa y que se está recuperando favorablemente. Después de esto Raúl de Molina comentó que él le tiene muchísimo miedo a este medio de transporte, asegurando que es el favorito de niños y jóvenes en áreas residenciales. En estos videos una de las cosas que más nos gusta, además de claro informarte de lo último que sucede en el mundo del espectáculo, es también poder acercarnos un poquito a ti y prevenir que puedan suceder situaciones parecidas. Los carritos de golf, lamentablemente, pueden llegar a ser tomados como un auto normal para niños y jóvenes. Es digamos un paso antes de poder manejar un carro normal. Por supuesto que hemos visto que en la televisión, en las películas, estos automóviles se manejan a velocidades extremas, las cuales por supuesto son muy peligrosas hasta para uno que ya es adulto. Por eso los niños simplemente creen que es un juego y que pueden manejar estos carritos de golf de tal manera que no les va a suceder nada como en las películas. Aquí la situación es que un carrito de golf es mucho más liviano y es muy posible que se pueda voltear. Por eso hacemos la recomendación de que se usen estos vehículos de manera responsable y que únicamente se manejen en compañía de un adulto. De hecho, a través de este mismo programa El Gordo y la Flaca, Lili Estefan contó que una amiga suya se le volcó el carro y básicamente le cayó totalmente en la pierna. Ella fue llevada al hospital y a pesar de que al final ella se recuperó, sí la pasó muy mal. En definitiva tenemos que decirlo, un carrito de golf no es un juguete. Así que por favor seamos responsables y si tú conoces a alguien que tenga uno de estos vehículos, no olvides en enseñarle este video. Y es por eso que aquí en El Moro de la Fama queremos saber tu opinión. Déjamela aquí abajo en los comentarios. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo contenido diferente todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, cuídate mucho, nos vemos muy pronto. Bye.